Diccionario. Arroba diccionario. Disuelto, es un adjetivo que se refiere a algo que ha sido descompuesto, disuelto o desintegrado, ya sea en un contexto físico o abstracto. En el ámbito químico, describe una sustancia que se ha mezclado uniformemente en un solvente, formando una solución. En un sentido más figurado, disuelto, puede referirse a la disolución de organizaciones, relaciones o estructuras, indicando que han perdido su cohesión o han dejado de existir en su forma original. Este término conlleva una connotación de separación y transformación, señalando que lo que antes estaba unido ahora se encuentra en un estado diferente o ha desaparecido por completo.